Oigan hijos, saldré un rato fuera y cuidadito con hacer fiestas mientras no estoy. Entonces miremos una película de terror. Oye, ¿qué está pasando abajo? ¿Escuchaste que se cayó algo en la cocina? Espérame hermano, iré a ver qué pasa. Bataza. Bajaré para explicarle todo lo que pasó, que mi hermano desapareció y que estoy muy asustado. Pero, ¿él qué hace contigo si tú te fuiste sola? Pero hay un problema. Los olvidé abajo. Ahí voy por ellos, que creo que fue un sueño todo lo que pasé, jajaja. Oye hermano, ¿y si miramos una película? Sí, hay que mirar una de terror, pero hay que esperar a que mamá se vaya, porque creo que se irá. Al fin acabé de cocinar. Ahora sí saldré. Primero iré a avisarles a mis hijos. Oigan hijos, saldré un rato fuera y cuidadito con hacer fiestas mientras no estoy. Y también no quiero que vean películas de terror. No te preocupes, mamá, yo te aviso de todo lo que pasa en la casa mientras tú no estás. Está bien, hijos, ya me voy. Nos vemos luego. Hasta luego, mamá. ¿Nos traes algo de comer? Sí, claro, ya les traigo pizza. Entonces miremos una película de terror. Sí, eso mismo te iba a decir. Conozco una buenísima, pero no me acuerdo dónde dejé el disco. Busquémoslo, ¿sí? Está bien. Ya, Mickey, ya lo encontré. Lo pondré en el televisor, espérame. No manches, ya va a salir, qué miedo. Ah, ¿por qué no se va de ahí? Oye, ¿qué está pasando abajo? ¿Escuchaste que se cayó algo en la cocina? Espérame, hermano, iré a ver qué pasa. Luego continuamos cuando vuelva, espérame. Batafa, vi que algo entró hacia las escaleras. Voy a ver qué fue. ¿Pero qué pasó con mi hermano? Hace más de 10 minutos que no viene. ¿Le habrá pasado algo malo? Iré a ver. Tendré que buscar por todos lados. A ver, de seguro está por aquí escondido. Hermano, ¿estás ahí? Oye, no te escondas, no estamos jugando a las escondidas. Recuerda que estamos viendo una película. Hermano, ¿dónde estás? Dime algo. Bueno, no subas entonces, mejor me voy porque aquí está pasando algo raro. Rosita de Minecraft, dime qué está pasando, porque mi hermano no está aquí en la casa. ¿Acaso algo le pasó? Por favor, que todo esté bien. Ya no miraré la película de terror. Bueno, me iré a dormir un rato hasta que mamá llegue. La puerta está sonando. No manches, algo está pasando. Hijo, ya llegué. ¿Cómo estás? Ah, es mi mamá, al fin llegó. Bajaré para explicarle todo lo que pasó, que mi hermano desapareció y que estoy muy asustado. ¿Pero, él qué hace contigo si tú te fuiste sola? ¿De qué hablas, hijo? Si yo fui a recoger a tu hermano del colegio. Sí, hermano, ¿de qué hablas? Tú estuviste solo en casa. Mamá, no es cierto. Yo me quedé con mi hermano en el cuarto viendo una película de terror. ¿Cómo que terror? ¿Qué te dije acerca de esas películas? Ah, ¿verdad? Se me fue eso. Bueno, yo mejor me voy a jugar en la PC. Bueno, mamá, ¿qué te parece si mejor olvidas lo que dije? De seguro confundí todo. Sí, hijo, mejor vamos arriba porque hace unos días te traje unos bonitos regalos para los dos. Y dime, mamá, ¿cuáles son los regalos que trajiste para mí? Sí, mamá, muéstranos qué regalos son. Estoy muy emocionado, me gustan las sorpresas. Pero hay un problema. Los olvidé abajo. Hijo, ¿puedes ir a traerlos? Me olvidé de subirlos por todo lo que inventabas. Sí, mamá, está bien. Ahí voy por ellos. Al menos espero que valgan la pena. Y si fue por mi culpa que los olvidaste, porque creo que fue un sueño todo lo que pasé. Ja, ja, ja. ¡Suscríbete al canal!